Mucha atención porque hay un nuevo truco para hacer más daño en Free Fire, así es, antes de que parchen este truco deberían de aprovecharlo todos ustedes, debido a que no importa la jugabilidad que tenga, si son mancos, si son pro, les va a servir, lo mejor es que funciona en BR y en duelo de escuadra clasificatoria, normalmente lo que vamos a llevar de habilidades será lo siguiente, vamos a llevar principalmente la habilidad de Wolfram ya que esta también está sufriendo un bug y obviamente nos va a incrementar el 30% de daño a la cabeza y nos reduce lo que nos haga el enemigo, y la otra habilidad para que funcione bastante bien sería llevar la habilidad de Nikita, la cual incrementa un 20% la velocidad para recargar y las últimas 15 balas finales con el subfusil, quiere decir con la doble vector, va a incrementar 30% más de daño, esto nos da un total de 60% de daño extra y está completamente roto, la vector hace parte de los subfusiles así que deben de aprovechar este truco debido a que es una de las armas que tiene poco cargador y obviamente se está buggeando lo que sería su daño extra y vamos a tener todo esto en beneficio para nosotros, obviamente si tienen mejores atributos con más daño van a quedar cada vez más rotos así que acá les voy a mostrar la evidencia de que este truco funciona, acá les muestro cómo es que funciona el truco, la gracia es llevarnos la doble vector y fuera de esto las dos habilidades se están activando, vamos a tener 60% de daño extra y vea lo que sucede, de acá tenemos dos enemigos, fui a apoyar a mi escuadra, por acá me sale el primero, vamos a empezar a dispararle, empieza a quitar hasta de 60 la cabeza, una sola bala, 104, vean eso cómo está roto, ahí llega el otro enemigo, 60 a la cabeza bro, ahí nos hicimos lo que sería dos kills supremamente fácil, fuera de esto la doble vector recarga más rápido y la munición es más corta, así que apenas tengamos 15 balas nos alcanza para bajarnos dos enemigos extra, después de esto empezaron a llegar los carroños por todo lado, saben que normalmente uno dispara y empieza a llegar gente de cualquier lado, así que acá vamos a incrementar nuestro 60% de daño, vamos la gente, la gracia es que se lleven a Luqueta para que les incremente su sangre, no hay necesidad de llevar a Yato, bueno acá buscamos el enemigo, nada que lo encontramos, acá ya para el piso, vea lo que pasa acá en este momento, ahí llega gente, llegan más personas, tomo la decisión de rápidamente esconderme en esta esquina, ya que los pasos le saltan a los compañeros de ese equipo enemigo, nos faltan dos, acá llega uno con M10, de una, lo reventamos, llega el otro, vea las 12 balas y el daño que genera bro, 120, una bala a la cabeza, imagínense en eso, me alcanzó a sobrar algunas balitas y fuera de esto, cuando tengamos las 15, se incrementa más nuestro daño y a veces se buguea a nuestro beneficio, llevamos lo que serían 5 kills, es la misma partida de BR, por acá tenemos lo que sería otro enemigo, y bueno ahí quemamos chaleco, pero de todas maneras es efectivo, vea se me movió, 72 a la cabeza, dos disparos de 72, eso es 140 fácil, no se necesita ser el mejor jugador que pegue solo rojo, así ustedes peguen amarillo esto les va a servir mucho, a este lado ya empezó a cerrarse la zona, ya quedan 15 jugadores vivos contándonos, y acá uso lo que es la lanzadera estratégicamente para espaldearlos, al llevar doble vector necesito acercarme del enemigo, casi me bajan ahí, menos mal que el equipo llegó a apoyar, y bueno tire mal la granada, corra bro, rapidín, y bueno ahí llegaron a apoyar todo el equipo, y vea lo que va a suceder acá, se nos va a escapar esta personita, y bueno acá, para el piso, doble vector, 65 a la cabeza, un buen rojo y varios amarillitos que hacen bastante daño, fuera de esto el daño se cuenta por dos, al llevar doble vector, está rotísima, acá vamos a buscar este otro que está incomodando al equipo, llevamos ya 7 kills, vamos a coronar nuestra octava kill, y otros amarillitos para lobby, eso que ellos vienen bregando desde hace tiempo, tratando de bajarlos y no podían, con esta arma es asegurada la kill, la gracia es que lo lleven con la culata al 3, ya que ayuda mucho, aquí ya marcamos lo que sería la escuadra enemiga, nos quedan 4, y bueno ahí empezaron a bajar a nuestros compañeros, vea lo que sucede, la analicé bien y dije voy a bordearlos, hay veces que uno no pega bien, y me encuentro uno de los enemigos, puro amarillo, las 6 balas, y me ayudaron esas 6 balas porque incrementó el daño, obviamente y me sirvió mucho, acá ya quedan lo que serían 3, están todos escondidos acá, hay que usar estas granadas, y literal ya, así de fácil coronamos, el bulla, y si es efectivo jugar con doble vector, te la recomiendo bastante, aprovechen el truco, porque está bastante bugueada, las dos habilidades incrementan 60% de daño, y Garena estaría parchando esto en la próxima actualización, aprovechelo para subir, ya que es una forma legal de jugar, y no estamos incumpliendo en los reglamentos, truco, y hay que saber combinar las cosas cuando es la oportunidad, hay que saberlo,